Quiero recordarte una historia de lo que viví yo en carne propia Cuando Judas me entregó para ser crucificado en una cruz Mientras me golpeaban en la espalda solo meditaba en que te amaba Y no me importaba el sufrimiento porque lo hice por amor Entregué mi vida por la humanidad que ni aun pensaba en mi Echando injustamente los pecados sobre mi Quebrantado y despreciado hasta morir Entregué mi vida por la humanidad que ni aun pensaba en mi Echando injustamente los pecados sobre mi Quebrantado y despreciado hasta morir Todo esto hice por ti Sí, porque te amo Sí, porque te amo En la vida dolorosa me encontraba Era mucho el sufrimiento que sentía Ya no me quedaban fuerzas Pero mi espíritu me impulsaba hacia la cruz La sangre me bajaba por el rostro Esa sangre que te limpia del pecado Di mi vida en el madero Y al tercer día me encontraba en pie de nuevo Victorioso Entregué mi vida por la humanidad Que ni aun pensaba en mi Echando injustamente los pecados sobre mi Quebrantado y despreciado hasta morir Quebrantado y despreciado hasta morir Entregué mi vida por la humanidad Que ni aun pensaba en mi Echando injustamente los pecados sobre mi Quebrantado y despreciado hasta morir Todo esto hice por ti Sí, porque te amo Sí, porque te amo Sí, porque te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hieras la cruz, no la hieras más No hieras la cruz, ya está sangrando No seas el martillo y los clavos de acero No seas el duro madero Mi pecado y río, la cruz con dolor Yo fui aquella lanza, yo fui aquellos clavos Yo fui el vinagre en la copa amarga Yo fui el soldado romano No vengas la cruz Cual dudas infiel No niegues la cruz, como hizo Pedro No seas cual pilato, que te laves las manos No seas soldado romano No vengas la cruz, como hizo Pedro 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 Yo fui el vinagre en la copa amarga Yo fui el soldado romano No vengas la cruz, como hizo Pedro No vengas la cruz, como hizo Pedro